Desde el principio y hasta el final, hay mil historias que contar En cada libro, en cada cuento, vivirás un gran encuentro Páginas al aire, páginas al aire Páginas al aire, páginas al aire Hola, ¿cómo están? Aquí estamos nuevamente en su programa Páginas al Aire Continuamos desde la escuela Eugenio María de Hostos, del Distrito 1002 Y hoy me acompaña la bibliotecaria que vamos a estar conociendo Y verificando estas actividades encantadoras que se hacen desde aquí, desde la biblioteca Pero sobre todo desde el club de lectura Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo es tu nombre? Tomasa Rojas Cabral Tomasa Gracias Tomasa, gracias por abrir las puertas de su biblioteca Nosotros felices de encontrarnos con ustedes Porque hemos estado durante la semana conversando con estos chicos geniales, increíbles Y se ve que se ha hecho un muy buen trabajo Tomasa, ¿qué tiempo tiene usted en el sistema educativo? Yo tengo ya 27 años ¡Wow! Muchos años Y siempre he estado en la biblioteca Yo siempre he estado en la biblioteca Primero fui secretaria de la dirección Luego me gustó Estudié en magisterio Estuve unos 5 o 6 años dando clase Entonces, por problema de salud Tuve que estar en la biblioteca Me retiré de dar la clase a mis estudiantes Que muchas veces me hace falta estar en el aula Pero con mi situación de salud ya no puedo estar Entonces, llevo ya aquí como algunos 5 o 6 años con la biblioteca Pero me imagino que le ha gustado ¡Ay, me fascina! ¡Ay! Y ha visto todo lo que se puede hacer desde una biblioteca Claro que sí ¿Qué es lo más importante? Darle vida a la biblioteca Lo primero que es La biblioteca ofrece el servicio de venir a leer Porque la lectura enriquece Nutre Da sabiduría A pesar de que la sabiduría viene del Señor Sin el Señor no podemos hacer nada Pero vienen aquí los estudiantes Aquí se imparte club de lectura Se imparte también club de lectura y escritura Porque hay niños que están Que le faltan fluidez Muchas veces hay que llevarle las manos Y todo eso yo lo imparto aquí También imparto círculo de lectura Se imparte aquí De lectura divertida Hacemos rondas Formamos grupitos De leer en voz alta, narrativa También hacemos dramas Que los niños se visten del personaje Hacemos varias actividades Que eso motiva a los niños Pero realmente muchas actividades divertidas Y es que la lectura es divertida Y su imaginación se abre con la lectura Así es ¿Ha tenido que ayudar a muchos niños Que no sabían leer? ¿Se han motivado a entrar al club de lectura? Sí, sí, sí Yo tengo una gran cantidad de estudiantes Todos los años Ayudándolos a reforzamiento Porque están medio débil, flojos Y ese es uno del papel más Que abarco aquí en la biblioteca A la hora del recreo a las 10 Los niños entran, leen En la hora del receso Después de que comen De 12 a 2 de la tarde Ellos pasan por la biblioteca Leen Yo lo pongo a firmar Para a final de años Darles un regalo Para el que más leen Y siempre lo invito A que vengan a su biblioteca A leer Excelente, excelente Porque esa es la idea Y qué bueno que usted esté haciendo Este trabajo tan árduo ¿Usted desde aquí Desde la biblioteca Siente que los padres También le han apoyado En estos procesos de lectura? Sí, los padres Hay muchos padres que colaboran Hay otros que lamentablemente Por el trabajo Los niños muchas veces Cuando les dejan de aquí Se van a donde los abuelos Entonces yo le digo Allá con tu abuelo Tu cobre tu libro Y te podría leer Porque eso te va a ayudar Te va a motivar Entonces ellos Cuando vienen al otro día Le preguntan A ver si leyeron Y me dicen Sí, yo leí con mi abuelito O con mi hermanita Y me sentí bien Y yo siempre lo intentivo Lo motivo A que lean en sus hogares Para que tengan esa fluidez Y ese conocimiento Se le amplíe Su cerebro Un conocimiento En capacidad Porque la lectura Es muy buena No, yo diría Que la lectura Es esa parte sencilla Que abre a todo tipo De conocimiento Y cuando entendamos eso Y le demos la importancia Que verdaderamente tiene Todo va a ir En mejor camino Todo va a ir Como debe ir Si tuviera que darle Un mensaje A las bibliotecarias Por ejemplo Que no saben Qué hacer Con su biblioteca Que están ahí Ordenan los libros Si los niños llegan Se lo pasan Pero no hacen Otras actividades ¿Qué le diría a Tomás? Bueno, yo le diría A las bibliotecarias Que traten de motivar A los niños Muchas veces Que uno puede salir Afuera Y poner una mesita Con diferentes libros Y motivarlos Porque eso es Lo que ellos Van a recibir La lectura Es como un alimento Es un pan De la enseñanza diaria Y ellos pueden realizar Muchísimas actividades Porque yo las realizo aquí También pueden formar El rompecabezas Que uno lo forma En una cartulina Y en esa cartulina Uno le pone Cualquier imagen Y ellos van desarrollando Con su mentalidad Y descubren Que están empatando Y luego leen Esa letra Es como un rompe De cabeza De letras Hay muchas actividades Que ustedes pueden realizar Actívense La espero Así es Activar Darle vida A esas bibliotecas Y sobre todo Conformar Esos clubes de lectura Que hacen tanto bien A toda la comunidad Tomasa Muchísimas gracias Por compartir Estos minutos Con nosotros El placer es mío El poder estar En este canal Gracias Compartiendo con ustedes Gracias Tomasa Y a ustedes No les cambio Porque apenas Empezamos esta programación Así que Les sugiero Que continúen ahí En Páginas al aire Con mucho más Páginas al aire 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 Páginas al aire